Realmente tan solo tiene tres atrás La primera ocasión clara para Holanda y el primer gol de Johan Cruyff El saque de esquina, la mala salida de Carnival y la pelota queda suelta El disparo de Kroll y el segundo gol de Holanda Buscando como no a Johan Cruyff por banda izquierda Cruyff al segundo palo y el 3-0 para Holanda Técnica y también física La pared, ahí está Cruyff, puede ser el cuarto, de momento no A Carnival y ahora sí, el 4-0 Entra Luque, enganchó para Kempe, peligro, tiró contra él ¡Gol! 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 Carga 9, Han tira hacia el área penal. Está adelantado el número 10, entra solo, va a tirar, viene al centro, peligro de gol. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Bertoni, Bertoni ganchó bien hacia adentro, dio para Kemp, se le tira el área, adelantó, peligro de gol. Salió el arquero, va a tirar, entra, ¡Gol! 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 Terminó el partido. Argentina es el nuevo campeón del mundo. Tires, tir du goche, let's go de Françonelan, et but. L'arbitre cifle, passe arrêt, là, et but, encore, l'arbitre se fait. Et le poteau, ah, le poteau, le poteau de Kerkop. Et tout à l'heure, d'une façon magistrale, Rep, Juan Barbas, Emma, ticata sur Ovenkamp. Oh, oh. Oh, oh, oh right. Fantastique. Déavenirly, le poteau, il devrait le tirer à gauche. Voilà. Et oui, en finesse. On s'en est là. Et elle marche. Oh non. Oh non, on a vu el là. Ces piliars, il va changer de côté. Et oui, la serre avait arrêté. Ça a mes eu résoudre. À lui. Oui, mais... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh ! Oh, oh. Oh, oh. El Omar Montblit El Omar El Omar Y el Omar Y el Omar Arrén de Filiole Arrén de Filiole 8 a 7 Victoire de l'Argentine Más el empate Mano a mano Defina Piuco Defina Viene Gol Gol Para Berkan Se viene Berkan Ahí está Berkan Gol de la mano Qué golazo que hizo este equipo El defenso hoy tiene una baja importante Argentina Es Chamot Es jugador del Atlético de Madrid No hay Aplicada la ventaja Atención El remate Y el golazo Sensacional El golazo de Davids En el minuto 9 y medio 1-0 La primera ocasión de gol Berón De nuevo Fernando Redondo El Piojo López Consigue centrar La oportunidad del empate Ahí está El tanto del empate Conseguido Por Batistuta En el minuto 38 7 y 8 Seedorf Es Van Bronkhorst With a strike Oh What a goal From Van Bronkhorst Ahí está Ahí está El pato Abondan Sieric Le puede dar al arco Riquel me busca Pie Tevez Palo Tevez Palo Maxi Maxi Armilito El pato Abondan Sieric Sigue Tevez Tevez Ahí está Aguantando Tevez La Argentina Ha quedado Primera En el grupo Vamos Va a hablar Blar recto Messi Messi Gol Romero Tento Robben Gol De Landa Allí va Garay Gol Bien Bien Contra Romero Esen aire Abuelo 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 Bacao Bacao Gol De Landa Vamos Maxi Maxi Gol 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 Gol